El único objetivo es saltar la valla, que la tenemos enfrente. Sabíamos que perfectamente va a haber muertos, va a haber heridos, pero claro, cada uno está diciendo, bueno, a lo mejor no me va a tocar a mí. Le prefería eso que quedarme aquí como un cadáver. A tirones y armados con gas disuasorio, así intenta la Guardia Civil bajar por la fuerza este grupo de inmigrantes. Desde madrugada, 15 inmigrantes han logrado entrar en Melilla tras un nuevo salto masivo a la valla fronteriza. Hoy, por cierto, el ministro del Interior ha reconocido sobre la tragedia de Ceuta, en la que murieron 15 inmigrantes, que a la luz de lo sucedido, hubiera sido mejor no haber lanzado pelotas de goma. No haber lanzado pelotas de goma. Mazmoud Traore nació en Senegal. Dedicó más de tres años de su vida a llegar a Europa en un viaje que le llevó a través del Sahel, el Sáhara, Libia y el Magreb. El 21 de septiembre del 2005 saltó la valla de la frontera de Ceuta y logró entrar en territorio español. Ahora ha escrito un libro, Partir para contar, donde explica su odisea y la de tantas y tantas personas que se juegan la vida por un futuro mejor. Son tres años y medio, desde que salí en el 2002 hasta en el 2006 que llegué a Sevilla, cuando justamente ya estoy en la península grande. Yo nací en un pueblo del sur de Senegal, vivimos de la agricultura y bueno, de la ganancia, eso es lo que tienen la gente del sur. Pero claro, con la cosa hecha que nosotros cultivamos, se compraba con los multinacionales. Yo estoy hablando de la empresa que compra los cacavetes, el algodón, la azotefitex. Y al final, la mayoría de la familia se quedaron como una hipoteca. ¿Cuál es la hipoteca? Porque nos dan materiales de cultivar. Y es a función de que cuando cultivamos no quitan del pago de los materiales. Eso esto es como convertido, como lo que está pasando en España, en una hipoteca multiplicado. Cada uno, casi la mitad de tus cosas hechas, lo pagan. Y entonces si el inverno no te funciona, está más jodido porque cada vez se multiplica más. Cada vez que no lo pagan, se multiplica más. Entonces la gente se queda como endurado todo el rato. Y cuando yo llegué y veía que realmente gente intelectual que está en la capital tampoco nos están estudiando, que han venido por universitario, pero que no pueden estudiar porque no tienen becas y tenían que trabajar cargándose mercancía en el supermercado. Yo me quedé diciendo, bueno, hago otra cosa. Aprendí carpintería. Y lo cliente nuestro eran los pescadores senegaleses. Los pescadores vivían del pez que vendían a la población. Pero con los multinacionales también, la industria europea y japonesa, los pescadores no tenían para pescar en Senegal, la mayoría. De hecho que en 2008 se veían los cayucos antes de llevar pez, llevaban inmigrantes para tierra, para traerles a Europa. Yo no tenía esperanza en nuestra tierra. Estaban pensando en salir de nuestra tierra. El viaje que emprendió Mahmoud no está extenso de peligros. La muerte está presente en cada kilómetro recorrido. El racismo y la diferencia de clases también son compañeras de viaje. Porque mi idea era ir en Costa Marfil, un sitio donde había más trabajo. Pero claro, cuando llegamos a Mal, en Pamuaco, nos dimos cuenta que realmente en Costa Marfil, la gente que está allí nos dijeron, oye, que aquí no se puede ir, porque está la gente huyendo de la guerra. Y nosotros elegimos Libia, con acceso de que está enfrente de Europa, si hay posibilidades, se puede entrar en Italia, en la Perusa. Pero la inmigración entre los países sur-sur es mucho más de los que sur para norte. Se habla mucho de los muertes de la valla. Por ejemplo, en 2005, cuando hemos saltado la valla, y ahora mismo por el Tarajal o en Melelia, lo que he estado produciendo. Pero para mí hay mucho más cadáveres en el desierto que separan África subsahariana y en África norte. Que claro que eso no se habla, porque realmente no tiene nada que ver en Europa. Eso es más o menos que son cadáveres que están secos en el pleno desierto. ¿Por qué? Porque hay que entender en el desierto, ahí los tuarets, que son los que mandan en el desierto. Y están llevando mercancías, que sean nosotros mismos, personalmente, que con cual, y tabaco, o droga, o lo que sea, entre ellos. Pero por lo menos los tabacos los cuidan. Es verdad, en Europa hay racismo. Pero el racismo al gordo es en África norte, donde no tenemos derecho de discutir con un africano del norte. El monte Gurgur alberga a cientos, miles de personas que esperan el momento de cruzar la frontera. En este monte tienen que organizarse para poder sobrevivir. Es un monte que está enfrente de Melelia, con el cual ahí tiene toda la comunidad de los africanos, donde encontramos. Y en ese monte estamos organizados de cada comunidad y nos organizamos de esa manera para poder sobrevivir en esta montaña. De que tenemos los enemigos enfrente, ¿cuáles son los enemigos nuestros enfrente? Es la policía marroquí. Y los chavales, ladrones marroquí, que están ahí enfrente, pensando que, claro, que cuando escuchan una patera de 2.000, 3.000 euros, claro, pensan que todos los subsaharianos estamos llenos de oro. Y la policía que está enfrente nuestro, que siempre vienen a buscar a la gente en la montaña para repatriarles y algunos pidiendo el dinero también. Que más o menos, cuando ya están enfrente de Europa y llaman a la familia y la familia saben que están enfrente de Europa, el sueño de todos los jóvenes africanos, y claro, la familia al final se ruina porque venden todo lo que tienen en la casa para apoyarle a él, pensando que cuando llegue aquí ese él puede devolver la... la... ¿cómo se llama? El dinero dado. El único objetivo es saltar la valla, que la tenemos enfrente. Sabíamos que perfectamente va a haber muertos, va a haber heridos, pero claro, cada uno está diciendo, bueno, a lo mejor no me va a tocar a mí. Le prefería eso que quedarme aquí como un cadáver. Marruecos es uno de los países trampolín para acceder a Europa. Las autoridades marroquíes se evalen de ello para hacer negocio. En torno a la inmigración se mueven decenas de millones de euros anualmente. Y Marruecos le interesan, porque a Marruecos le interesan porque se están pagados por la Comunidad Europea. A nosotros no le interesan si realmente nos dejan pasar poquito a poco, poquito convoys, pero si no, no llegamos a entrar. La gente tiene que hacer algo. Mientras, la inmigración sigue siendo necesaria en el llamado primer mundo capitalista. La mano de obra barata es el motor de muchas economías. Claro que somos la mercancía negra del medio. Estamos aquí no es por nada. Estamos aquí porque no necesitan la obra de mano barata. Sabe que realmente es como que no necesitan. Pero también somos los problemas del mundo. Mahmoud espera que con su libro se entienda un poco mejor al inmigrante y romper alguno de los tópicos que se asocian a los africanos. Que entiendan por qué llegan a ese nivel. Porque el subsahariano que llegan aquí, que han aprovechado todo el camino cuando llegan aquí, la mínima confianza que tienen en la piel blanca es muy poca. Después de todo lo que les ha pasado. Y lo que les interesa, nada más que una persona que les apoyan para sacar tiras para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!